Hola amigos de nuestra belleza latina Univision.com Soy Josephine Ochoa y como pueden ver me encuentro en un taxi Acabo de llegar a la ciudad de San Francisco Y los quiero invitar a que me acompañen a disfrutar de esta gran ciudad este fin de semana Vamos Aquí nos encontramos en San Francisco Una ciudad super bella, me encanta porque tiene de todo Unos paisajes muy hermosos Y bueno, quiero llegar allá Hay veces cuando salir de la rutina y poder explorar nuevas ciudades, nuevas aventuras Y tener nuevas experiencias de esa manera Voy a regresar a nuestras vidas normales y despejar la mente Estoy caminando ahorita y estamos viendo si nos podemos subir en uno de estos barquitos Y a ver donde nos llevan Mientras tanto les enseño mi out of the day Un ayake porque es mucho frío aquí Y unos zapatos super cómodos porque nos toca también Que mejor manera de mostrarles la ciudad de San Francisco que en una avioneta Buenas chicas, deseanme mucha suerte Es mi primera vez haciendo esto y me lo voy a dar conmigo Para poder demostrarles toda la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!